Desde este viernes 10 de noviembre, las tarifas de Riteve tendrán una nueva alza como parte de un 35% de incremento que se aprobó en mayo y que se realiza en tractos cada seis meses. Lo aumentan no porque, porque como se llama, este, la situación no está para tanto. Estos son los incrementos. Vehículos de menos de 3.5 toneladas aumentarán 1.240 colones. Ahora van a pagar 12.160 colones. De más de 3.5 toneladas, el aumento es de 1.635. Ahora estarán pagando 16.015 colones. Las motocicletas aumentaron 815 colones. Estarán pagando de ahora en adelante 8.010 colones. Los taxis, el aumento es de 1.340 colones, pagando de ahora en adelante 13.125 colones. Los buses, busetas, microbuses y equipo especial aumentaron 1.635 colones. Pagarán 16.015 colones desde este viernes. Las reacciones de los conductores son divididas cuando se presenta este tipo de incrementos. Y así quedó claro en los criterios que recabó un equipo de SN Sur Noticias este jueves. Bueno, yo pienso que si es para mejora de la flotilla vehicular, que todo esté bien y para beneficio del mismo cantón, pues está bien. Muy duro, le cuento que es muy duro a nosotros. De hecho el día nos cuesta demasiado, mucha piratería. Y que nos suban de nuevo, es muy muy duro para nosotros. Pero en fin, son cosas que hay que afrontar, no sabemos cómo, pero hay que hacerle frente. Ya y este, si es para beneficio de que todo salga bien, verdad, porque si bien se puede decir que Riteve más bien ha favorecido, ha favorecido porque este, ya yo que los taxis andan muy bien, andan muy bien comparado a otros tiempos. Aunque la alza comienza desde este viernes, será hasta el lunes que los conductores tengan que pagar más, porque las agencias de Riteve estarán cerradas el 10 y 11 de noviembre. El próximo incremento dentro de este 35% que se aprobó este año está pactado para mayo de 2018.